Hoy hace exactamente una década, Rayados terminó con la sequía de 17 años sin un título. Sí, el 14 de junio del 2003, no se olvida, la hazaña conseguida en Morelia sigue fresca en la memoria de la fanaticada Rayada, en especial en uno de los artífices principales de aquella estrella. Fue un momento especialísimo, teníamos un año y medio en el club, pensábamos que nos iba a llevar más tiempo y afortunadamente se nos dio un año después de que llegó Daniel Pasarela, y Franco, Rochen, Viti, teníamos una sola liguilla en torneos cortos y pues la historia del club era difícil, no habíamos tenido grandes logros, entonces esa clausura del 2003 fue pues inolvidable, especial, yo digo que se nos adelantó un poquito el campeonato y pues después de 17 años nos supo a gloria. El ex directivo al Biasul, Jorge Urdiales, nos relata aquel momento memorable, que tras haber dejado en el camino al acérrimo rival, en semifinales, lograron coronarse ante Monarca. Siete temporadas al Moreno, de provincia, provincia, ciencias, Moncía, problema, tiro. Un gol, eh, eh, Viti empezando el juego en esta portería, y luego, eh, Guille Franco, de cabeza allá, le hicieron un penal que lo metió el pirata Castro. Monterrey estuvo cerca de amarrar el campeonato desde la ida, pero la serie tuvo un toque de dramatismo. Y al final, ya casi sobre el tiempo, incluso casi un tiempo de comprensión, más bien, este, nos hace un gol el Bojo Autista. Una media vuelta que, un poquito inesperada, y yo bajé, pues, preocupado al vestidor, y le comenté a Daniel que lástima, ya teníamos el 3 a 0 para jugar a Augusto en Morelia. Y me acuerdo muy bien que él me dijo, fue mejor, fue mejor que nos hayan hecho un gol. Dijo, no, no va a ser mejor, 3 a 1 contra 3 a 0, siempre será mejor 3 de diferencia que 2. Dijo, no, esto va a ser que el equipo no se confíe, esto va a ser que el equipo salga con los dientes apretados, y que con el cuchillo en la boca, la peleemos desde el primer minuto. Y en la vuelta, así sucedió. Rayado salió decidido a aguantar la ventaja, y sin confiarse, los regios hicieron de su defensa, una auténtica muralla. Y el grupo estaba bien mentalizado, y yo estaba seguro que si jugábamos otros dos partidos seguidos, iba a quedar 0 a 0, o les ganábamos por algún gol. Aunque en el capítulo decisivo, Morelia acórralo a Monterrey en su arco, gran parte del juego, los salviazules salieron airosos, y sin daño alguno. Si ahí pudiéramos haber estado otra media hora, o tiempo sexto, lo que fuera, otro partido, y no nos iban a hacer el gol. Y bueno, para festejar, realmente valió la pena. Con el silbatazo, llegaron los festejos, las lágrimas de alegría, y claro, el tan ansiado campeonato. ¡Gracias! 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 Después, el festejo en el avión fue increíble, porque veníamos en un avión de Aeromar, de los de dos hélices, y lo único que nos dijo el piloto fue, este, pues, una buena y una mala, el tiempo está muy bien, y la mala es que no vamos a poder salir del aeropuerto, porque está lleno de gente, y lo único que les pido es que no brinquen, y los jugadores están finquilinqui, salti, salti. Sí, aquella noche todo fue fiesta. La ciudad no durmió, se pintó de azul y blanco, y a partir de esa fecha, el protagonismo comenzó a caminar, junto a Rayados. Francisco Zamora, Televisa Deportes, Monterrey.